En el cuarto lugar, tenemos a nuestros parientes evolutivos más cercanos, los chimpancés. Estos primates comparten aproximadamente un 98% de su ADN con los humanos y exhiben una amplia gama de habilidades cognitivas. Los chimpancés son conocidos por su capacidad para utilizar herramientas, como ramas para extraer insectos o piedras para romper nueces.